Los que se fueron a la porra de Álvaro de la iglesia. Capítulo 18. Treinta céntimos de amor. Treinta céntimos de amor. Voy a entrar en un convento. Aplaudí su abnegado sacrificio y casi lloré al imaginármelo ataviado con severos hábitos frairunos, espiando mediante rezos y penitencias corporales su pecadora vida de golfante. Pero cesé de aplaudir cuando añadió al observar mi emoción. No seas panoli. No voy a entrar para quedarme dentro, sino para llevarme algo. Entraré en el convento saltando por la tapia y saldré poco después con el botín por el mismo camino. Perdona, me excusé decepcionado. Creí que pensabas hacerte religioso y no que ibas a cometer un robo vergonzoso. Eso es cuenta mía, cuñón pelambrera. Puesto que ya no existe nuestra banda, cada cual tiene derecho a operar por su cuenta. Tienes razón, asentí. Pero te advierto que andes con ojo, porque los fraires son enemigos temibles. Su vida austera les proporciona un sueño muy ligero y una musculatura poderosa, dos cualidades poco gratas para un ladrón nocturno. Yo, en tu caso, cambiaría de objetivo. ¿Por qué? Porque te pescarán y una vez pescado no lograrás que te suelten. ¿Por qué crees que hay tan pocos robos en los conventos? Supongo que por la altura excesiva de las tapias. ¿Te equivocas? La razón es la fortaleza física de los frailes. Y son pocos los insensatos que se arriesgan a caer en sus manos. Pelambrera no quiso hacerme caso, y mi profecía se cumplió. Los frailes, en cuyos tesoros quiso pescar, lo pescaron a él. Y el tercer miembro de nuestro cuarteto dejó de pertenecer al censo porrano para formar parte de la población penal, que viene a ser casi lo mismo, porque la cárcel es aproximadamente una porra oficial subvencionada por el Estado. Yo fui el único escuálido de la banda que quedó vivo y en libertad, pero tuve que permanecer una larga temporada en la porra por falta de oportunidades para salir de ella. Carecía de práctica para llevar a cabo trabajitos individuales, y no pude conseguir que me admitieran en otro grupo. Después de pensarlo mucho, llegué a la conclusión de que la única defensa que le queda a un golfo solitario es apoderarse con astucia de objetos ajenos. Pero el mal recuerdo del bolso que sustraje a la anciana en la Gran Vía con las desagradables peripecias que me ocasionó me contuvo. Y decidí esperar a que me surgiera alguna colocación más segura y mejor remunerada, acogiéndome entre tanto a la hospitalidad porrana. En espera de aquella ocasión, para matar mis horas de ocio, me instalaba todos los días junto a la entrada del pueblo, con el fin de observar a los nuevos habitantes que iban llegando. La orden vete a la porra seguía dándose constantemente a los ineptos que se apresuraban a obedecer, formando una procesión interminable. Estos emigrantes forzosos procedían de todas las esferas sociales y profesionales. Desde un alcalde de Madrid que no había logrado resolver el milenario problema de los transportes urbanos, a un escultor modernista que había hecho un agujero en un cascote informe y sostuvo que era un desnudo de mujer. Vi también a un orador que sólo decía mentiras y a un periodista que sólo quería decir la verdad. Me chocó ver en el cortejo a un militar, pero supe luego que sus superiores le habían mandado allí con muchísima razón. En una cacería organizada por el coronel de su regimiento, se negó a disparar contra las palomas alegando que eran el símbolo de la paz. Llegó también un artista muy famoso, el cual, después de declarar mil veces a la prensa que era un genio, no pudo demostrarlo con su arte. Figuraban a sí mismo en aquella inmigración tipos pintorescos. Una ama de cría que se tatuó una cara monstruosa en cada pecho para asustar a los niños, confiados a su lactancia, con el fin de que mamaran lo menos posible. Una mecanógrafa que escribía las cartas sin una sola H y al final ponía muchas seguidas en un renglón con esta nota. Almacén de H es para que el lector las distribuya en los sitios donde convenga. Un pelmazo que perseguía a los transeúntes ofreciéndoles una pluma estilográfica falsificada. Así, contemplando las caravanas de desahuciados que la sociedad arrojaba en aquel vertedero, pasé un montón de meses. Mi esqueleto, egoísta y ajeno a mi falta de recursos económicos, se puso a crecer sin pararse a preguntarme si yo podría sostenerlo. Al mismo tiempo, en la franja de cutis comprendida entre la nariz y el labo yo superior, comenzó a brotarme una especie de urticaria legruzca que al principio me produjo gran susto, aunque no tardé en tranquilizarme al comprender que la extraña erupción era simplemente un conato de bigote. A este primer anuncio de mi pujante virilidad siguieron otros síntomas, entre los cuales el más sintomático fue la repentina curiosidad que sentí por conocer más a fondo a mis congéneres del sexo contrario. Pero en La Porra no había museos para hacer estudios teóricos de esta apasionante materia, ni locales adecuados para realizar prácticas. El único sitio donde se podía aprender esta asignatura era la cueva de Doña Dolores, y hacia allí me encaminé una noche de abril, decidido a satisfacer todas mis curiosidades. La cueva abría su boca en las afueras del poblado a media ladera de una colina. Por su emplazamiento y estructura, recordaba a las del Sacromonte Granadino, semejanza muy lógica, puesto que su propietaria y constructora procedía de aquel típico barrio andaluz. La actual Doña Dolores había sido en sus buenos tiempos Lolita a secas. Después, a medida que sus tiempos fueron empeorando, pasó a ser sucesivamente Lola, Señora Lola, Dolores y Doña Dolores. En su cueva del Sacromonte se organizaron durante varios lustros las zambras más judiciosas, a las que asistieron los turistas más adivinados y fáciles de explotar. Y se comprende esta preferencia de los extranjeros ávidos de tipismo, pues aunque Lola bailaba muy mal, como casi todas las gitanas que actúan en esas madrigueras, poseía un par de piernas monumentales que mostraba generosamente al alzarse su vestido en las vueltas y revueltas del baile. Pero a medida que los años alejaban las dos columnas que sustentaron su prestigio, disminuía el número de espectadores ansiosos de admirarla. Para compensar este déficit, la Lola, que iba camino de ser Dolores, cometió un error fatal. Subir más aún el precio, ya exorbitante, del vino que servía en su establecimiento. Y la exigua clientela que conservaba salió de allí murmurando con indignación, que se vaya a la porra. Y tan sola se quedó que a la porra tuvo que irse. Pero el porra no es un pueblo melancólico, sin pulso ni nervios, que no vibra ante las jubilosas expansiones del folclore. Después de cavar su cueva en tierra porrana, la madura gitanaza de Granada se encontró sin tímpanos para sus castañuelas ni retinas para sus fandangos. No le quedó tampoco el recurso de actuar ante un público de papanatas anglosajones, porque la porra no figura todavía en ningún itinerario del turismo a forfait que canalizan las grandes agencias de viajes. En vista de lo cual, la ex-joven y ex-famosa ex-Lolita tuvo que variar el rumbo de su negocio poniendo proa hacia otras actividades menos honorables y artísticas, pero más lucrativas y eficaces dentro de su vulgaridad. Ansioso de aplacar los apetitos inéditos que se habían adueñado de mi organismo, subía en directa y a gran velocidad la cuesta que conducía al domicilio carcelario de Doña Dolores. Una plasta de yeso blanquísimo sobre el pardo terraplén que dejó en la colina un contratista al sacar tierras para sus obras indicaba el emplazamiento de la cueva. En la base de aquella fachada tosca y ciega, sin una sola ventana ni hueco de ventilación, se abría una boca negra, redonda y sin dientes, muy parecida a la que tienen las viejas. La noche era hermosa y quiso lucir su hermosura iluminándose con una luna grande y amarilla, análoga a una paellera. A su luz me acerqué a la entrada del único templo dedicado a Cupido que existía en la porra. No puedo decir que llamé a la puerta con los nudillos, y no porque yo no tuviese nudillos, sino porque la cueva no tenía puerta. Aparté con la mano el trozo de lona que cubría el hueco y grité hacia el interior, Lo mismo que la zorra sale de su zorrera al echarle humo, salió Doña Dolores de su madriguera al echarle gritos. Por la negrura del agujero asumó una mujerona de tamaño caballar, con las cuatro extremidades largas y el cuerpo robusto. Un rostro alargado, provisto de ojos redondos y orejas puntiagudas, completaba su aspecto equino. Su cutis era tan aceitunado que a nadie le sorprendía que tuviese el pelo muy aceitoso. Resultaba imposible calcular la edad de aquella especie de centaura, porque ella jamás se exhibía a la luz del sol. Y en sus exhibiciones nocturnas cuidaba de tamizar la luz del quinqué, para que nadie pudiera observar con detenimiento los accidentes topográficos de su anatomía. —¿Pasa resalado? —me inventó con una risita pícara que sonaba a arlicho. Y cuando pasé a la pieza principal de su cobacha, me hizo sentar en una silla para preguntarme con voz de peluquero qué desea. No supe contestar con rapidez a una pregunta tan delicada. Tuve que hacer varias gárgaras con saliva antes de baldugir. ¡Amor! Y eso fue todo.